Hola que tal amigos como estamos bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy estaremos hablando acerca de dos recompensas gratis que podremos conseguir solamente por el día de hoy bueno una la podremos conseguir en el día de hoy y la número 2 la podremos conseguir durante toda la temporada y son recompensas bueno bastante epiquísimas así que si se quieren enterar de todo esto y más les recomiendo que se queden hasta el final de este mismo video pero bueno antes que todo y antes que nada les quiero recordar amiguitos ya saben que se pueden suscribir al canal con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos también recuerden que se pueden venir a la tienda de objetos de fortnite en apoyo a un creador y utilizar mi código de creador jacoboyt en serio esto es de mucha pero mucha ayuda y como saben me permite a mi seguirles trayendo más contenido todos los días muchas gracias por el apoyo y sin más que decir comencemos como les decía anteriormente pues bueno en esta ocasión estaremos hablando acerca de dos recompensas gratis y la primera se estaría llevando a cabo ya ahorita mismo de hecho tú ya la puedes estar consiguiendo y sería totalmente una skin gratis dentro de fortnite esto ya lo habíamos hablado por el día de ayer en el canal pero lo vuelvo a recordar por si alguna persona se le ha olvidado con tantas tareas o con cualquier cosita que tengan en su cabeza pues bueno por si se les olvido en esta ocasión sería la skin de Chloe Kim que podemos conseguir totalmente gratis dentro de fortnite y esta mismamente la podemos conseguir gracias a un pequeño torneo que se está llevando a cabo dentro de fortnite aquí tienen los tops que tenemos que estar quedando dentro del juego para intentar conseguir esta skin gratis de todas maneras si quieres más información por el canal ya tengo varios videos subidos explicando como conseguirla y detalladamente los tops que tienes que quedar bueno el sistema de puntuación y demás pero bueno simplemente metanse en su región tienen que buscar un duo y bueno simplemente empiecen a jugar este torneo para que se lleven esta recompensa gratis ya una vez también comentado lo siguiente en esta ocasión también es bueno tenemos otra recompensa gratis que podemos conseguir muchos de nosotros y no hay necesidad de comprar nada ni participar en un torneo simplemente en esta ocasión tenemos que ganar nuestra primera victoria de fortnite y es que es una recompensa gratis y este video también lo grabo porque sé que muchas personitas nuevas están llegando dentro de fortnite que a lo mejor venían de call of duty y demás y pues bueno no sabían de esto pues bueno dentro de fortnite si tu ganas tu primera victoria magistral por temporada te estarían otorgando nada más y nada menos que este mismo ala delta que podemos ver se llamaría disparaguas y es un pequeño paraguas de ala delta común el cual sería exclusivo solamente de esta temporada y el cual también está bastante bonito y pues bueno este lo podemos conseguir todos nosotros sin necesidad de pagar nada simplemente jugando dentro de fortnite de manera totalmente gratis así que ustedes díganme que tal que les parece y quien de ustedes ya consiguió su primera victoria en esta ocasión les he grabado o más bien dicho les traigo un pequeño resumen de como yo conseguí mi primera victoria magistral dentro de fortnite para que vayan y vean este video hasta el final y díganme ustedes como ganaron su victoria magistral para las personas que ya consiguieron este ala delta mientras tanto estas serían las dos recompensas gratis la skin solamente la podemos conseguir el día de hoy participando en el torneo y obviamente ganándolo y bueno el paraguas tenemos durante toda la temporada para poder conseguir esta recompensa gratis ahora si los dejo con el gameplay de mi primera win y díganme como les bueno que les parece y como ustedes ganaron su primera victoria adiós adiós amiguitos bye bye no digan mamadas o que mamadas dije ahora hay morracheas pero si caben o no caben loco oye con las dos el fruit de easy piece y le molesta squeeze y ganar neta es que wey me estoy enojando mucho como todo el mundo ya consiguió el primer día su win y yo no men todo el mundo ya lleva como mil wins y yo full sarro ni una loco soy la persona más ciega del mundo es de acá no wey está full white no era un bochito pa era un jacobo junior pa pero bueno ustedes que hicieron chat ya les conté todo mi día mi día fue levantarme temprano pedirme una torta de desayunado que pedazo de torta me comí en la mañana eh me pedí una torta de arrachera loco loco viejo viejo el vato se llamaría chat wey le estoy dando juego abusivo loco wey fucking juego abusivo loco al chile ya manden al roblox hace falta jugar warzone si pero hoy no tengo nadie que quiera jugar warzone conmigo hay una llama mi primera llama que me voy a encontrar en esta temporada wey oh my fucking is god bro ellos already la bestia según yo sé que si le disparas atrás se rompe más rápido ya me vio ya me vio ya me vio ahhh que chingado yo me voy a andar peleando con este vato loco chat aquí no hay gente eh chat me mintieron wey soy demasiado bueno para este juego de cubo chat no sé yo tengo mi horario peor fuck that shit a la bestia men mi primera corona me recoge la corona sonso ah ya tengo una vamos chat vamos 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 top 10 top 10 papi un tanque un tanque un tanque no no tengo soplete no digas mamadas Mary Jane necesito buscar un soplete chat y arreglar esa madre vete la bestia loco ahhh la bestia loco ahhh mi tanque chingó a su madre mi no 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 lo puedo dejar ahí no chat eso no es un necesitamos uy 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 wey esta cosa no dispara como yo le estoy dando este subfusil es una pija loco bambi es un dinosaurio que vive en nuestra mente estamos del perro asco chat esta madre ya no tiene video me queda me queda uno chat 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 se viene chat ok momento épico chat no hay las mamadas Mary Jane donde esta oye las mamadas Mary Jane donde esta bajamos 35 vamos 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 ya loco lo viejo 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 que si no pay men ya hace falta ganar chat ya hace falta ganar loco conectado has sido baneado tu cuenta permanentemente de fortnite gracias por jugar uuuuuuuuuh disperaguas hola hueuueuueu chat chat chat